En estos días de confinamiento hay muchas, muchísimas actividades culturales o no para realizar en casa. Por ejemplo, ver películas. Así al menos durante dos horas se olvidan de lo que ocurre a su alrededor. Por eso y a modo de agradecimiento hemos hecho este pequeño homenaje al séptimo arte. Con él nos despedimos, pendientes, eso sí, de esa comparecencia de la portavoz del gobierno. Nos vemos enseguida. Hasta entonces. Son días estos de mi casa. Desasomarse para aplaudir, para sentir la calle que no podemos pisar. Pero en esta cuarentena hay otra ventana a la que asomarse, aunque no da a la calle. La del cine, que por cierto también nos ha hablado de ventanas y de balcones. Como ese en el que se besaban Cristian y Roxanne ante la triste mirada de Cirano. Como la de Michael Corleone al castigar la traición de su hermano Fredo. Pero el cine nos ha regalado también amor desde balcones. Como el de María y Bernardo, o el que todos sentimos por Audrey cantando Moon River. Pero si hablamos de ventanas de cine, sin duda la protagonista es esa a la que se asomaba James Stewart para espiar a sus vecinos. Nosotros, en cambio, estos días lo hacemos para sentirnos más cerca de ellos. El cine también nos ha hablado de confinamiento, como el de 12 hombres sin piedad buscando una ventana de verdad para evitar una condena injusta. O el de la familia Torrance, que el pequeño Danny trataba de animar con algo de ejercicio físico, igual que nosotros. Y si estos días por nuestras ventanas entra el miedo a veces, también lo ha hecho en las del cine. Miedo en forma de vampiro o de monstruo mucho más humano. Pero dejemos el miedo, que todo va a salir bien. Y hablemos de comedia, que también se puede hacer desde el balcón. Ya lo ven. Cine y balcones. Vida y ventanas. Y todas con vistas. Me encantan las vistas. Sí. Hay que reconocer que son preciosas. Como las de nuestras ventanas, las que dan a la calle y la que no. Porque desde todas se puede ver un futuro en el que, perdónenme que les desvele el final, este cartel es, en realidad, el comienzo de la vida normal.